Tenemos a estos tiradores. Este es el tercer round. Así se dice, ¿no? Tenemos a Tarraya, a Rael, conocido en Los Angeles, California por el jugador. ¿Estás bajando pain o estás jugando golf? Se siente un poco desconcentrado porque es su primera vez. Pasaron 7 años sin jugar, se agarraron fierro. Qué chucha, qué hodos. Fuerza, híjole. Fuerza, híjole. ¿Te vas a apretar el miento ahora mismo? ¿Qué híjole arenita? Un volteo de arena que eres, pinche bujero. No. Aquí le vamos a poner el green. ¿Prendo o lo prendas? Prendas. ¿Prendas el tú? ¿Pero de qué? ¿Qué es pues? ¿Celular? ¿Qué es? 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 ¡Gracias!